Dos proyectos de investigadores de la Universitat Politècnica de València han sido finalistas de los premios IET de Reino Unido. En VIP2C trabajan alumnos, profesores e investigadores de la UPV desarrollando una tecnología que permita a las personas con discapacidad visual escuchar mapas de sonidos e imaginar de esta manera los espacios permitiéndoles navegar de manera independiente. Al mismo tiempo, una app posibilita la lectura de caras, billetes, señales e incluso texto todo comunicado al usuario mediante auriculares óseos. Que pueda, por ejemplo, reconocer personas de su entorno, reconocer billetes, las señales de... la señalética, que puedan saber y reconocer dónde está un cuarto de baño o dónde está la salida, la entrada, en entornos tanto cerrados como abiertos. Y la otra que es la parte de navegación que les ayude a poder navegar por los entornos cerrados como abiertos, es decir, calles, parques, tiendas, supermercados, incluso por la casa. El proyecto VIP2C ha sido finalista de los premios IET de Reino Unido en las categorías de sistemas inteligentes, navegación y vigilancia de comunicaciones y tecnología de fabricación. Nos han seleccionado como finalistas dentro de los 400 equipos y equipos que se presentaron a más de 25 países. Entonces, nos seleccionaron, supongo, por el trabajo. Y la verdad es que competíamos con empresas muy potentes. Por su parte, en el proyecto AXA se ha desarrollado un innovador sistema de detección de fallos en motores eléctricos basado en el análisis de las corrientes de las máquinas mediante el uso de avanzadas herramientas de procesamiento de señales. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, básicamente, trabajar en el desarrollo de técnicas innovadoras para el diagnóstico de la condición de estos motores y lo que ha tenido en cuenta la institución IET ha sido la innovación de estas técnicas y, en concreto, un caso específico de aplicación industrial o motor del Reino Unido, motor síncrono, que es uno de los más grandes del mundo operando en una planta en el Reino Unido en la que estamos aplicando estas técnicas para la determinación de la condición de determinadas partes críticas de este motor. El proyecto AXA quedó finalista en las categorías de Energía y Tecnología de Fabricación. La verdad es que ha sido un orgullo y una gran satisfacción porque es una institución centenaria, muy reconocida en el ámbito de la ingeniería eléctrica. Y, además, competíamos con candidatos de muchos otros países. Solamente el considerar nuestra candidatura ya es un gran orgullo y, teniendo en cuenta que hemos, además, sido seleccionados en dos categorías diferentes como Energy y Manufacturing Technology, lo cual muestra la multidisciplinariedad de la investigación realizada. El Instituto de Ingeniería y Tecnología de Reino Unido entrega anualmente los premios a la innovación, con los que pretenden destacar las mejores innovaciones tanto de la industria como de las universidades. A la final de esta edición llegaron universidades como la de Cambridge y empresas como Vodafone, Airbus o el aeropuerto de Heathrow.